Estamos con el presidente municipal de la vía de Sechila, Castro Bretón, presidente que ya primero de enero de 2019, y hoy toma protesta como presidente municipal. ¿Qué le espera al pueblo de Sechila a partir de estos momentos? Primeramente, gracias por venir. Feliz año a todos los que van a ver esta grabación o este video, si es en vivo. ¿Qué le espera a Sechila? Nos comprometemos con trabajo. Los que estamos aquí presentes y muchos más que están ya trabajando, nos comprometemos a eso, a trabajar, a hacer las cosas bien, a hacerlas con transparencia, con eficacia, con eficiencia, a que el recurso que administra Sechila se haga de la mejor manera. Presidente, ¿cómo recibe usted la administración de la vía de Sechila? Sería irresponsable decirte cómo recibo la administración. La ley nos marca 30 días para ello, vamos a hacer uso de ese plazo y posteriormente vamos a convocar a los medios, ¿por qué no?, y a la ciudadanía aquí, al pueblo, para que conozcan en qué estado hemos recibido la administración que ha culminado. En este recorrido que ha tenido durante campaña y la gente que se ha acercado a platicar con usted, ¿cuáles son las necesidades más grandes que ha detectado y qué proyectos vienen para la vía de Sechila? Creo que, como en todo el estado o a nivel nacional, la gente habla mucho de seguridad, quiere seguridad. En ese sentido les compartimos, nosotros hemos, a partir de hoy, instruido a la policía para que cambie su actuar, que sea una policía de servicio, una policía amable, una policía atenta, sin caer en ser sumisos. Tiene que cumplir con los protocolos que establecen para su trabajo, e inclusive en el tema de derechos humanos, los tienen que respetar. Tenemos que cambiarle la imagen a la policía, tanto la policía municipal como la policía abierta. Es un primer proyecto, vamos a capacitarlos, vamos a buscar la certificación de los policías, vamos a buscar que tengan el armamento, el equipo, las patrullas, que tengan las herramientas para poder trabajar. Si no, de otra forma no les podemos exigir. En el tema de obras, de prioridad de obras, ¿cuál es una campaña? Usted escuchó de los ciudadanos zapotecos de la vía de Tachila, que predominarán en su administración 2019-2020. La obra que toda la población demanda es la obra básica. Agua potable, electrificación, drenaje, pavimento, alcantarillado. En el caso de Tachila no es la excepción, es lo que pide la gente, la obra básica. Hay espacios, hay lugares del municipio, sobre todo en la parte oriente, donde hay lugares que no tienen ese servicio, no tienen un solo servicio. Vamos a administrar los recursos para ello, aparte de proyectos necesarios para Tachila. Por ejemplo, aquí en Tachila ya hace falta un nuevo centro de salud, como le llamemos, una nueva infraestructura. Ahora, el espacio destinado para ello ya no da, ya venció, ya tiene más de 25 años. Estamos tocando las puertas para lograr los recursos adicionales, porque son recursos adicionales, no vienen etiquetados. En el presupuesto que se nos autoriza no viene recurso para ello. Hay que buscarlos, hay que gestionarlos. La obra básica, yo les comparto también, en el caso de la obra básica, vamos a apostarle a la obra por administración directa, hasta lo que nos permita la ley. ¿Por qué? Porque vamos a contratar gente de acá, mano de obra de acá, los insumos de acá. Vamos a apostarle a la obra por administración directa. El de Oaxaca y Tachila es un municipio a escasos 15, 20 minutos de la ciudad capital. En el tema cultural, Tachila tiene sus ruinas prehispánicas, donde predomina Jocicueza o predominó. ¿Habrá acercamiento hacia la escritura de turismo para ejercer más el tema cultural, darle más discusión y obviamente para escoger el alto a Tachila? El tema cultural es algo que tenemos que promover, que tenemos que rescatar, que tenemos que difundir. Lo acaba de decir aquí en Tachila, hay unas ruinas. Nosotros descendemos de la cultura zapoteca, hay mucha tela de dónde cortar. Y no solamente las ruinas, tenemos gastronomía, tenemos costumbres, tenemos cultura. Yo creo que han venido a Tachila cuando vienen aquí los higaditos, que la barbacoa de rollo, que el chocolate, que la espuma. Vamos a difundirlo. Han venido a cubrir, debo entender, la fiesta de Gelaguetza. Después del gobierno del estado, la que le sigue en importancia y en magnitud es la Gelaguetza de Villa de Tachila. Tenemos la fiesta de muertos, tenemos aquí en Semana Santa los martes de Concheros. Tenemos que, tela de dónde cortar. Cultura y turismo van a ir de la mano. Tenemos que apapachar al turismo. Yo aprovecho el espacio para decirle al turista que le hemos fallado, que le hemos tratado mal, que regrese. Que regrese y que nos recomiende. Van a ver que el trato para el turismo va a cambiar. Después de revisar el tema de cómo se quedó el municipio de esos 30 días que usted dice, ¿se hablaría de una probable auditoría para el gobierno interior? El tema de auditoría no es competencia del Ayuntamiento de Villa de Tachila. El tema de auditoría, ustedes lo saben, corresponde a las instancias, en este caso al órgano superior de fiscalización del estado. Nosotros hacemos una revisión que nos marca la ley, pero es revisión, no es auditoría. Una revisión para que si hay algunas irregularidades, inconsistencias que consideremos nosotros, pues en primera instancia tenemos que decirles a ellos que aclaren las inconsistencias que pudiésemos encontrar. El tema de auditoría no es competencia de nosotros. Si el pueblo lo pide, si algún colectivo lo pide, nosotros somos el canal para llevarlo al espacio correspondiente. ¿Con esta nueva administración y con este nuevo presidente que se tiene, se van a buscar estos acercamientos para que haya, ahora que se van a hacer los desarrollos hacia el sur sureste, haya inversión hacia Sachila? Va a haber acercamiento de todo tipo. Sachila, repito, ejerce recursos, como cualquier municipio, y esos recursos suelen ser no suficientes. Tenemos que tocar las puertas, yo lo decía hace un momento, con instancias federales y con instancias estatales. Para obtener recursos adicionales, por supuesto, si Sachila está considerada en la ruta del desarrollo, vamos a entrarle cumpliendo también con las normas, con las costumbres. Aquí todo lo que se haga va a ser por consensos, no nada es por imposición. Cuidar el medio ambiente, tiene que haber estudios de factibilidad, estudios de impacto ambiental. Tenemos que cumplir con la normatividad, sobre todo más en el tema de impacto ambiental. Vemos que lo acompaña en parte de su cabildo, si nos pudiera presentar a cada uno de los integrantes. A los que están en estos momentos. Aquí a mi derecha está la licenciada Laura García Aguilar, ella es la secretaria técnica del municipio. Aquí a mi izquierda la licenciada Carmela Coronel Ángeles, es la síndico municipal, es la síndico municipal la que va a llevar la representatividad legal del municipio. El ingeniero Jaime Martínez Mendoza, él es el director de Agricultura, Ecología y Medio Ambiente. El doctor Omar Calvo Aguilar es el director de Salud, una tarea bastante loable. Carolina Martínez Tomás, va a ser la regidora de turismo. Ella con su equipo tendrá que presentar programas, proyectos, comidas a atraer al turismo, a cobijarlo. Gastón, el profesor Gastón Aguilar Aragón, es el secretario municipal de esta nueva administración. El profesor Sócrates Gilberto Masez Noriega es el director de educación. El doctor Gerardo Tamirano García es el regidor de salud. Y el profesor Andrés Alfonso Benítez Torres es el regidor de educación. Los demás compañeros andan laburando, el director de seguridad pública, los demás compañeros, los demás regidores andan ya en sus papeles. ¿Se buscará esta austeridad que tanto se ha marcado ya evitar gastos innecesarios, que se vaya mucho el presupuesto al gasto corriente, como le dicen, para que haya un mejor desarrollo para Sanchil? Nosotros vamos a buscar ser un municipio eficiente, que se gaste donde deba gastarse. Para eso hay un presupuesto, se autorizan partidas, pero tiene que ser un gasto eficiente. Lo necesario tiene que gastarse. La nómina, los servicios de agua potable, energía eléctrica son necesarios. Tenemos que evitar gastos innecesarios. Tenemos un presupuesto que está autorizado ya por la autoridad saliente. Por supuesto que vamos a hacer las modificaciones, porque el presupuesto que ya está autorizado lo elaboró y lo aprobó el cabildo saliente. Nosotros somos los que vamos a ejercerlo. Tenemos que hacer los ajustes cumpliendo con los procedimientos correspondientes. ¿Esto quiere decir que habrá recorte de personal? Más que recorte de personal, aquí somos una nueva administración. Hay personal que en consecuencia sigue elaborando, porque así lo requieren las necesidades del servicio. Pero nosotros somos un nuevo proyecto. Por supuesto que nos acompañan nueva gente, nuevas personas, nuevos espacios. Recorte como tal, son a valores entendidos. Aceptamos nosotros trabajar para un trienio en este caso. Cuando culmina el trienio, pues así como llegamos, así nos vamos. La interconexión que se tiene, precisamente hablamos de la cercanía con Oaxaca-Juárez. Las vialidades, ¿se buscarán mejorarlas, se buscarán ampliarlas? Muchas necesidades de... Pasan muchos taxistas foráneos, hay mucho transporte público que atraviesa en esta zona. ¿Cómo se impactará el desarrollo? Tenemos que estudiar bien el tema de la vialidad. Lo acabas de decir, Sachila es un paso importante hacia la costa, hacia Joquila. Más ahorita en temporadas de peregrinaciones hacia la Virgen de Joquila hay mucho tráfico vehicular. Tenemos que buscar alternativas. Se congestiona, se satura. O sea, creo que no estamos tan mal en ese aspecto, lo voy a decir. Hay que hacer los estudios correspondientes para que las vialidades sean las más adecuadas. Y por último, la comida. Es mucho de lo que se ha dado a comer aquí. Mucha gente viene los fines de semana, muchos turistas toman en cuenta Sachila para la gastronomía. ¿Ha tenido acercamiento con los restauranteros, con la gente que se dedica al comercio para buscar apoyos, buscar mejorar sus establecimientos y sobre todo en la legalidad? Sí. Mira, desde Campaña vimos esos temas. Nosotros ya ha habido el acercamiento con toda la gente que se dedica al tema de la gastronomía. Aquí en Sachila, el mercado Alarí reúne varios locales con gente que vende comida, comida muy sabrosa, por cierto. Es gente que forma parte del mercado, con las cuales hemos tenido pláticas. Todo queremos mejorar, pero lo vamos a hacer de manera ordenada. Aquí en Sachila hay establecimientos formales, también informales vamos a llamarlo, que también expenden gastronomía. Tenemos que regularizarlos a todos, pero tenemos que ayudarles, tenemos que orientarles. Si no les ayudamos, si no les orientamos, simplemente también va a haber resistencia en ese sentido. Vamos a buscar hacer nuevos espacios para que la gente, el turismo, venga a disfrutar de la gastronomía tan rica que se expenda aquí en Sachila. ¿Nos regala su nombre y su representativa? Presidente, la última pregunta de mi parte. Hoy a nivel nacional, Andrés López Obrador ejerce gobernabilidad, Morena, el gobierno estatal, Alejandro Morales Mofosa, del Partido Revolucionario Nacional. Usted, de manado del PUC, integra a esta presidencia municipal y en la vida de Sachila. ¿Cómo trabajará con los gobiernos en turno? Nosotros, efectivamente, somos emanados del Partido Unidad Popular. No tenemos representación ni local ni federal, pero eso no nos limita. Al contrario, yo lo veo como una ventaja, porque tocamos, podemos tocar todas las puertas. Les comparto, hemos tenido acercamientos con gente de todos los colores. Hemos platicado con diputados locales, con diputados federales, de los colores, de Morena, del PRI, de Verde Ecologista, de Acción Nacional, del PRD. Porque vamos en un acercamiento institucional. Nosotros vamos en ese acercamiento institucional. Aquí no estamos peleados con nadie, al contrario, tenemos que hacer equipos con todos. El hecho de que a nivel federal sea Morena y a nivel estatal sea emanado del PRI, no nos limita para establecer diálogos de trabajo meramente institucional. En ese sentido, créanme que lo estamos haciendo, estamos haciendo, vamos a tocar puertas. Yo hace rato presentaba gente que nos acompaña, gente que tenemos que apoyarnos. Yo lo dije y creo que a nivel nacional y a nivel estatal también es así. Una vez que se gobierna, no hay colores, no hay ideas. Es para el beneficio del pueblo. Con el tema de la Vicente Guerrero, la colonia Vicente Guerrero, que en los últimos meses subió un conflicto interno con los agentes municipales. ¿Cómo superará? Y por último, su mensaje al pueblo zapoteco de la vía. En el tema de las colonias y agencias, la Vicente Guerrero es una agencia. En el tema de las agencias y las colonias, yo lo dije en el acto protocolario. Todo tiene que estar en el marco de la ley. Las designaciones de agentes o de presidentes, de comités, tienen que ser en el marco de la ley. Aquí el diálogo, el respeto, el acuerdo, la tolerancia tienen que ser los principios que nos rican en esas relaciones que tengamos con ellos. Todos ellos están invitados a trabajar. Nadie de ellos tiene cerradas las puertas. Nosotros no tenemos injerencia en que quede alguien que sea afín a nuestros. Nosotros no. Nosotros vamos a trabajar con los representantes que las gentes, que los habitantes de las colonias, de las agencias, de ellos determinen que ellos se elegan. No hay preferencia por absolutamente nada. Vamos a trabajar con ellos siempre y cuando, repito, sean los representantes designados de manera legal, de manera transparente. El mensaje para la comunidad, lo hemos dicho y lo voy a repetir, hagamos equipo a toda la comunidad, a toda la gente que habitamos la Villa de Sachila, el municipio de Villa de Sachila, hagamos equipo. Solos no vamos a poder. Vamos a ser equipo con agentes, con presidentes de colonias, con las organizaciones, con los colectivos, con todos los grupos que hay en el interior de nuestra comunidad. Solamente eso pido, que hagamos equipo para que podamos salir adelante. ¿Su nombre y su representante? Mi nombre es Cásculo Bretón Mendoza, presidente municipal constitucional de la Villa de Sachila para el periodo 2019-2021.